Buenas tardes mis amigos de YouTube, mi nombre es John Monterrey de Rimaxon y en la tarde de hoy le quiero enseñar esta hermosa propiedad que acaba de entrar al mercado en la urbanización Los Árboles en Río Grande. Urbanización Los Árboles en Río Grande es una urbanización con control de acceso, áreas recreativas y mire, una paz y una tranquilidad. Estamos a orillas, estamos bien cerca del yunque acá y de lógicamente carreteras principales tales como la 65 de Infantería, la Ruta 66. Bueno, estamos a 15, 20 minutos como mucho del aeropuerto. Así que los invito para que vean este video y recuerde que si usted quiere comprar o quiere vender una propiedad en Puerto Rico, mire, se tiene que comunicar conmigo, John Monterrey de Rimaxon, 787-378-2652. Muchas gracias y espero que le guste este video. Ok amigos, buenas tardes, estamos aquí en la urbanización Los Árboles en Río Grande y acabamos de listar esta propiedad que acaba de entrar al mercado para la venta. Ok, vamos a ver por acá, mire, esta propiedad está excelente, está ubicada en un control de acceso, el pago de mantenimiento no sobrepasa los 75 dólares, mire, todas las casas muy bien arregladas, no hay mucho tráfico, ya ustedes saben amigos, John Monterrey de Rimaxon, si usted tiene alguna duda o pregunta, se puede comunicar conmigo, mire, a ese número, 378-2652, si me quiere llamar a la oficina también puede ser al 787-405-2673, así que vamos por aquí. Esto vendría siendo lo que es el área de la sala y el comedor. Como ya ustedes ven, una puerta de seguridad, todos son ventanas de seguridad con sus roller shades. Aquí tenemos el área de la cocina. Encontrarán en sedes. Pero, son los que meten originales pero están en muy buenas condiciones. Como siempre me gusta enseñarle todo. Este es un espacio de laundry. Tiene el laundry aquí. Y tiene su calentador acá. Tormentera. Y este es el área del garaje. Y ahora mismo les voy a enseñar la terraza. Y ustedes saben, amigos, esta propiedad tiene tres habitaciones y dos baños. Este es el primer baño. Completamente enchapado. Vamos entonces ahora a las habitaciones. Y ustedes ven, sumamente iluminada esta propiedad. Soy luz natural. Todos los procesos tienen puertas en el espejo. Este es el viento. Este es el master. Este es el maestro. Con un closet bastante amplio. Y tiene un baño acá. Y tiene un baño acá. Esto es lo que se puede manejar. Y aquí tenemos una terraza. Allí tenemos un pequeño closet para guardar las herramientas. que siempre es bueno tenerlo en toda propiedad. Y este vendría siendo señal en el patio. Vamos a caminar hasta allá. Una vera completamente. Una vuelta redonda. Así que ya ustedes saben, amigos. Si tienen alguna duda o pregunta sobre esta propiedad. O cualquiera de los videos que usted ha visto en este canal. Recuerde que se puede comunicar conmigo. John Monterrey. Rimaxon. 787-378-2652. Así que ya ustedes saben, amigos. Propiedad nueva en el mercado. Aquí en la urbanización Los Árboles en Río Grande. Muy cerquita del Yunque. Así que si usted tiene alguna duda o pregunta. Se puede comunicar conmigo al 787-378-2652. Mi nombre es John Monterrey de Rimaxon. Y muy pendiente. Porque durante esta semana. Estaré subiendo más videos de propiedades nuevas. Que tengo acá en Puerto Rico. Recuerde darle subscribe. Para que reciba todas las notificaciones. De todos los nuevos videos que están saliendo en este canal. Y recuerde siempre. Si usted tiene alguna duda o pregunta. Se puede comunicar conmigo directamente. Ese teléfono que usted ve ahí. Yo soy la persona que lo contesto. Y siempre estoy a la disposición de todos ustedes. Para contestar cualquier pregunta que usted tenga. Acerca de bienes raíces en Puerto Rico. Así que comuníquese conmigo con John Monterrey. Muchas gracias a todos. Y espero saludarles próximamente. Hasta luego.